La audiencia de Classic Show, claro que sí, a través de lo que es, ¿qué onda? ¿qué onda? Viene bravo el compa, el aplauso señores, se escucha hablar del aplauso. ¿Qué onda, DJ? ¿Qué onda, bro? ¡Mátalo! Se viene, por así que, atapultando con uno de las guajas y cojitas, de lo que es este deporte del compalazo. ¡Mierda, señoras y señores! ¡Combra, Azteca! ¡Gracias a esos señores, que les guste este aplauso fuerte! ¡Mátalo! ¡Mátalo, mátalo, Sacuay! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Carlita! Vamos a continuar con la presentación de los rudos en esta tarde, claro que sí. Tenemos la presencia, nada más y nada menos, que de Zodiac, Zodiacal y Espartan. A que hacen su aparición directamente aquí, a la arena de aquí, lo que viene siendo la ciudad de Anaheim. Abrazos para los rudos. ¡Es un rudos, 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 rudos! ¡Arriba los rudos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! Y nada menos que a Zodiacal y a Espartan. Unos rudos que, oigan ustedes, ahorita, se van a arrancar los pelos de la axila, claro que sí. Como los referis de este encuentro, nada más y nada menos que los referis en turno, el Barbas y el Moreno. Señoras y señores, vamos a comenzar con el encuentro de esta noche, que suena esa campana. ¡Túmbalo en la falda! ¡Esa es la campana! ¡Esa es la campana! ¡Esa es la campana! ¡Ut! ¡Buenas y hungras! ¡Vamos, eins! ¡Sא�motos! ¡Esa es la campana! ¡Vale güey! ¡Gámate! ¡Gámate eso! ¡Eso! 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 ¡Dale pareja! ¡Dale pareja! ¡Lexo! ¡ hooked! ¡Eso! ¡Echale! Dale ¡me chiste! ¡Echale! Dale ¡echante pareja! Dale ¡echante! ¡Seluzla! ¡Tomando lo de Feinés! ¡Caboté bien tiempo! ¡Echale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡I want to see a bite! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Como que están los dos sonillos! ¡Párate! ¡Ese es bueno mami! ¡Este viene marihuana! ¡Este viene marihuana! ¡Que pasen por acá también! ¡Sí que es! ¡Suscríbete al canal! ¡Várate! ¡Bueno, no! ¡Beguat! ¡Achale! ¡Edjale! ¡Párate pareja! ¡Párate! ¡Suscríbete al canal! ¡La presión de California! ¡Otra vez! ¡Para la lucha libre y vegetal! No se nota, no vemos con los luchadores en turno como es el clase Shadow y con la azteca de cada de los técnicos claro que si del lado de los grupos tenemos a Sodec y a Esparta que estamos ahorita en un encuentro así de lucha de un jugador y un jugador que se vaya a meter ahí compárenme a ver si no le toca una patada por ahí compárenme claro que si el jugador que va directamente al cuello y a la lucha de poder solucionar un evento algo que es la lucha de la fuerza y la fuerza y la fuerza y la fuerza y por ahí no le voy a los rudos compadre por eso digo los rudos los rudos los rudos los rudos arriba los rudos aplausos a los rudos que le echen ganas porque se están durmiendo Bájale la pata Me está ahorcando Aaaaaah No vas a poner la palma No vas a poner la palma Siguen los dos de ahí No se Y lo asotó la vez compadre Claro que sí Se ponen nuevamente de pie Ya están arriba de Rhin Una vez más Esperando a Tú para la Azteca Lo toman por el cuello Atada al pecho Claro que sí Y ya paró Hasta palconas para arriba compadre ¡Quiero ver sangre cabrones! ¡No tome raison! ¿Qué pasó por eso? ¿Qué pasó ahí? ¡Trabajale! 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 ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Ahh! 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 ¡Qué pasó! ¡Otra! ¡Cangre! ¡Eeeeh! Y le dio la chiripiorca, claro que sí Eso es todo Es un brinquito coqueto ahí para el público Nada más y nada menos Que de parte de nuestro buen amigo El... ¡Ahí, hijo! ¿Qué es lo que hay niños? ¿Cómo que vende? ¿Qué es lo que hay niños? ¡Ah, chingada! ¡Chingada! ¡Muévalo! 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 Creo que se quitó y todavía brincó el wey. Los rudos, los rudos, los rudos. Claro que sí, los rudos. Los mejores del mundo, compadre, que me digas que no. Tú no lo sabes tanto, Magalán. Ponga el libro de su tamaño y nada más le echaron al hijo de Tonina Jackson. Fue aquí el que compró la máscara de Huracán Ramírez, compadre. No, 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 no. ¡Ay, guay! ¡No! ¡No, no, no! No, 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 no. ¡Y matalo! ¡Y matalo! los huevos compadre, los más huevos del mundo, los rudos por eso los quiere la gente, porque son guapos, son hermosos, son divinos son el tesoro de la nación compadre ¡gárramelo, gárramelo! ¡gárramelo, gárramelo! ¡gárramelo, gárramelo! Sobra el bali, está bien dictaminado, claro que sí. Vencedores de este encuentro, vamos a trabajar en nada más y nada menos que lo pareja indiscutible de los técnicos como lo es Classic Inchado. Y Cobra Azteca, señores, señores, aplausos para los vencedores de esta pelea, claro que sí. Y claro, compadre, sin antes mencionar que los rudos son los más guapos, claro que sí. Mira, mira nada más, qué porte, qué porte de caminar, qué figura. Mira nada más, compadre, no te vayas a meter en morones, compadre. Señor, señores, pelea, próxima pelea, claro que sí. Primera llamada para la segunda pelea de este evento, claro que sí. El aplauso, el fuerte para ellos, señores, que se escuchen el aplauso, el aplauso para los candidatos, claro que sí. Ahora sí, ya, dale a ellos. Dime lo que le estaba diciendo cuando estaba ya.